Me robó como, ¿qué te gustará? Unos ocho pares de zapatos me ganaba jugando a los tiros libres, el maestro era un experto y nosotros éramos los únicos tarados que le jugábamos al maestro. Salir de tu casa, de esa zona de confort, donde si bien mi padre me dio un techo y me daba comida, y de pronto irte de la ciudad y de pronto enfrentarte a un equipo que no te daban de un salario, que no te daba casa, era complicado. Yo tuve que empezar a lavar alfombras. Yo entraba a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana y realmente me pagaban 200 pesos la noche. Fueron momentos complicados de que de pronto mi papá una vez me acuerdo que me fue a visitar a México y me vio en donde yo vivía, en una casa que no tenía puertas, tenía las ventanas rotas, las camas de así como de película que se le salió de resorte con ratas, o sea, era algo espantoso. Y cuando él lo vio, yo le vi los ojos y era así como, hijo, vámonos de aquí, o sea, en la casa estás bien. Y le digo, papá, estoy espectacular. En esta ocasión tenemos un siguiente caso. El capítulo del toque maestro con el maestro Benjamín Galindo y tenemos un gran invitado, un personaje que está en el medio del fútbol, futbolista profesional, recientemente acaba de retirarse y tiene grandes historias por contarnos y conectarnos con este gran espacio que buscamos de inspiración y resiliencia y esperemos que llegue un mensaje muy bueno para todos los oyentes de este programa. Entonces, bueno, sin más preámbulo, presentamos a Jair Pereira, el comandante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de acompañarlos, de estar aquí. Si traigo hoy día lentes, no crean que ni ando crudo para empezar, para que no empiecen. Este, no ando crudo. Me operaron de los ojos hace tres semanas justo y apenas ahorita tenemos unas lámparas por aquí que de pronto ahí te lamparean un poco. Ya me los voy a quitar, pero porque me han quedado en el club, pero los ojos todavía medio irritados. Pero bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes con mi Benja de Oro, que la verdad es una persona a la cual yo admiro mucho, la respeto mucho, conozco mucho de su trayectoria. Y bueno, déjenme ustedes la trayectoria. Lo que es como persona, la verdad, mi Benja, te lo quiero decir aquí. Este, sabes que te quiero, amigo. Y bueno, es un placer poder compartir anécdotas, historias y todo lo que tú quieras. El placer es para nosotros el tenerte, comandante, en el toque maestro. El famosísimo toque maestro. ¿Y por qué se llama toque maestro? ¿Eh? ¿Por qué toque maestro si le pegabas bien mal? Con la derecha, ¿verdad? Bien, bueno, pues vamos empezando. Y siempre vamos por lo básico y en este básico vamos por el famoso apodo, ¿no? El comandante. ¿Quién te lo puso? ¿De dónde surge el comandante? Fíjate que el comandante surge cuando yo llego a Chivas, el primer torneo. Este, como que gente no me conocía creo mucho. Algunos aficionados sí, pero no todos. Yo venía de Cruz Azul. Ahí había empezado mi carrera. Y cuando llego a este equipo se empiezan a dar cuenta como mi forma de jugar. Yo aprendí mucho de un jugador que me tocó compartir cancha con él como tres años, que se llama Luis Amaranto Perea. Era un jugador seleccionado colombiano. Iba llegando del Atlético de Madrid y tuve la fortuna de jugar con él. Y él me enseñó mucho a ser un tipo que transmitiera dentro de la cancha, que siempre estuviera atento, que estuviera hablando, tratando de ubicar a mis compañeros, el tratar de leer el juego y saber hacia dónde teníamos que recorrer. Siempre tratar de cubrir las espaldas, hablarle al que tengo a izquierda, al que tengo a derecha, al que tengo enfrente. Entonces, cuando yo llego acá y le aprendo todo ese tipo de cosas a él, yo intenté, ahora sí, reflejarlas dentro del campo de juego. Antes yo estaba literal acobijado por un grupo de jugadores de mucha experiencia en Cruz Azul, como era Gerardo Torrado. Tenía a Alcata, que ya tenía sus años jugando en primera misión. Tenía atrás un portero que se la pasaba hablando como Chuy Corona. Luis Amaranto Perea, pues ni te cuento. Tenía a Israel Castro, Chaco Jiménez. Era un equipo bastante, con gran talento, pero con mucha experiencia. Entonces, cuando yo doy mi salto de Cruz Azul a Chivas, ahora yo era el que tenía que empezar a enseñar lo que había aprendido. Y la gente se empieza a tapar como que, oye, este sí manda en la parte de atrás. Y en una conferencia de prensa, creo que fue una persona de Tera Azteca, si no mal recuerdo, que me dijo, oye, te vemos atrás, que a todos le hablas, con todos te comunicas, que todo esto. Dice, ¿qué tal o qué te parecería si te apodáramos el comandante? El comandante de la defensa. Yo le dije, pues ustedes ahora no me disgusta, pero le dije, pues yo me llamo Jair Pereira y todo. Y de ahí empezó el comandante y en algunos partidos me empezaron a decir comandante. Entonces, la afición, ya sabes que la afición lo que escucha, pues normalmente lo repite. Y ahí se me quedó, casi fue en el 2014 que yo empecé también acá en Chivas. Y a raíz de ese torneo y de las actuaciones o lo que veían que yo hacía en la cancha, se quedó el apodo del comandante. Excelente. Maestro, ¿qué recuerdos tiene del comandante cuando jugaba en Chivas? La verdad, la personalidad que él tenía, de lo que estamos hablando, él tiene mucha personalidad y sobre todo sabía ubicar a sus compañeros, hablarles, gritarles cuando no estaban haciendo bien las cosas y sobre todo recalcarles o resaltarles cuando hacían bien las cosas. Eso se llama ser un líder, que era lo que es el comandante, un líder. Y hablando de líderes, la famosa pregunta, ¿el líder nace o se hace? ¿Tú cómo lo consideras? Fíjate que hay personalidades que se van forjando. La verdad que yo creo, no siempre se nace, no siempre se nace hay cosas que tú aprendes a hacer y eso te lo marca siempre un tema de disciplina. Muchas veces tú también puedes nacer sin saber ciertas cosas. ¿Y cómo lo aprendes? En base al estudio, en base a estar con disciplina, constancia. Yo te lo puedo decir que en mi caso se hizo. Se hizo porque yo de niño al final pasé por muchas cosas. Yo me fui de mi casa a los 15 años intentando este sueño de ser futbolista. Muchas veces me negaron varias cosas, pero sí fui un jugador como muy terco. Fui un jugador muy terco en cuestión de que yo sabía a dónde quería llegar, yo sabía mis sueños que yo quería cumplir. Y eso creo que me dio para empezarme a forjar una personalidad, un carácter, dentro de no tener a mis padres cerca, de saber que desde los 13 años o antes yo ya estaba trabajando en la ciudad de Irapuato, yo vendía, lo he comentado en algunas entrevistas, yo vendía raspados afuera del estadio del Irapuato. Y al final yo ayudaba en esa parte de la economía a mi familia. Era un negocio que al final llevábamos las cuentas a mi padre para poder ayudarnos y para poder hacer varias cosas en cuestión de comida, cuestión de estudios. Pero bueno, mi padre, un señor bien trabajador, la verdad que sacó también a cinco personas adelante, a cinco hijos más bien adelante y mi madre. Este, que realmente le aprendí muchas cosas, pero a la pregunta es que yo creo que en mi caso se fue haciendo. Quizás siempre tuve esa personalidad de querer ser y de querer salir adelante. Siempre me proponía y fui muy terco en la vida, ¿no? Fui terco en la escuela, fui terco hasta con mis padres muchas veces, pero fui un terco soñador que siempre quiso dar más y dar más. Y yo me di cuenta que la única forma era en base a disciplina y a constancia. Entonces creo que de ahí se va forjando ese carácter del comandante, como me llaman. Y empiezas a ser líder cuando tú puedes ser líder muchas veces hasta en tu propia familia. O sea, se dan cuenta en la forma en que te expresas, en la forma en que abrazas a tus hijos. O sea, no nada más es en cuestión de mandarse, ¿no? En cómo sirves a los demás. Un buen líder no es aquel que nada más se la pasa mandando y diciendo, ¿no? El líder es aquel que tiene esa humildad, que tiene esa cuestión de cuando alguien necesita algo, muchas veces das tu plato de comida a otra persona que quizás más lo necesita. O sea, un líder muchas veces tiene que predicar, o no muchas veces, siempre tiene que predicar con el ejemplo. Tiene que ser esa persona que también aprende a escuchar y que en el momento que se requiere, pues puedes darte un buen consejo en base quizá a vivencias que has tenido. Porque no siempre somos los dueños de la verdad, no siempre somos los que tenemos la razón. Pero porque la gente te empieza a seguir o te empiezan a decir que eres un líder o un líder positivo, pues en base a las vivencias y en base a las acciones que tú puedas tener. Excelente. Maestro, usted cuando fue jugador, entrenador, ¿cómo vivió la parte de ser líder en ese ámbito? Yo tuve grandes compañeros que me enseñaron mucho. Me enseñaron a cómo ganarte un contrato o hacer un contrato. De ahí yo empezaba y platicaba con cada uno de ellos y yo todo apuntaba. Y de ahí yo me inspiraba o agarraba de tal jugador, agarro esto. ¿Por qué? Porque con este puedo ganar un poquito más o el simplemente escucharlo. La verdad que lo que dice el comandante es muy cierto. Es también saber escuchar a la gente. Ese es un gran don que uno debe de tener. Excelente. Regresamos con el comandante. Platícanos algún pasaje ya con el mote de comandante y tú interactuando con jóvenes que van arrancando así de cantera. La interacción, qué tipo de mensajes le lanzabas o qué tipo de cosas hacías con ellos. Pues mira, era, hablándote específicamente en Chivas, cuando fue como se me apodó, fue donde quizá pude convivir también con más jóvenes porque en Cruz Azul era raro que pudieras estar entrenando con jóvenes. Siempre fue un equipo que tenía pocos, creo yo, o en la etapa que me tocó vivir a mí en Cruz Azul, tenía muy pocos jóvenes. Pero cuando llego a Chivas en esa cuestión, sí me tocó de pronto hablar con ellos. El decirles que aprovecharan las oportunidades que se les daban. O sea, yo veía, y no me va a dejar mentir el maestro, Chivas tiene más espacio para jóvenes o le da más oportunidad a jóvenes que Cruz Azul. Porque Cruz Azul es una institución grande que también peleaba por títulos, pero que podía estar respaldado de extranjeros o de jugadores que estuvieran ya más hechos. Y Chivas realmente sí ha tenido esa historia que trata de sacar jugadores de cantera. Entonces te toca interactuar más con ellos. En esa cuestión era aprovechen las oportunidades que les presenta la vida. O sea, si llegas a primera división por subir un escalón, no te marees. O sea, no tu primera intención que no sea comprarte un auto, no te quieras ver como los más grandes. Porque muchas veces es el error que cometemos cuando somos niños, ¿no? O cuando somos chicos, que queremos, cuando ya sentimos que estamos pisando en teoría el mismo piso, nos creemos con la necesidad de estar igual que ellos. Si no, ellos ya pasaron por una trayectoria enorme, sea buena, sea mala, pero han cruzado sus años, han sabido sembrar quizá sobre ya sean bien raíces o sobre negocios o algo, pero que los ha tenido ahí, que por eso han seguido quizá en primera división. Entonces yo le decía, no intentes verte como el que ya tiene de 5, 6, 7, 10 años en primera división. Tú forja tu propia carrera. Entonces era esa cuestión, trata de ser, ya llegaste, ahora sé constante. Ahora cuídate, ahora disciplínate, cuida tu alimentación. Muchas veces vivimos en un país muy garnachero. Entonces sí, más también aquí en Guadalajara que hay buenos tacos, que hay buenas tortas, que hay de todo, ¿no? Y realmente era, cuiden esa cuestión, muchas veces no valoran el cómo llegaron tan rápido a primera división, porque a mí me costó muchísimo. O sea, yo tenía 22 años y todavía no debutaba cuando estaba el profe Benjamín, el maestro en Cruz Azul. Y me tocó algunos entrenamientos con él, me tocó algunos entrenamientos con él, de que él me subía, yo estando en primera A, me subía a ser entre las cuadras con el primer equipo. Me robó como, ¿qué te gustará? Unos ocho pares de zapatos me ganaba jugando a los tiros libres. El maestro era un experto y nosotros éramos los únicos tarados que le jugábamos al maestro. Pero bueno, este, no, al final del día es esa cuestión, ¿no? Es, enséñales qué es lo que te costó a ti y que aprendan a valorar esa cuestión, porque las oportunidades, la verdad es que pasan pocas veces, entonces tienes que estar preparado para aprovecharlas. En el fútbol, actualmente yo creo que habrá que jugadores en primera división, Benjamín, unos 450 jugadores en primera división entre los 18 equipos que hay. Sí, más o menos. Y de los cuantos, ¿qué te gusta que sean extranjeros? Un 70% o más, ¿no? Ponle, vamos a poner que sean 250 jugadores extranjeros o 200, y entonces hay, para un país que tiene tantos millones de habitantes, tener 200 lugares para poder ocupar, o 250, vamos, si quieres, 250 lugares para ocupar puestos en primera división. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de eso y no valoramos esa cuestión. O sea, hay niños que están atrás empujando para que ya te vayas tú y en cuanto tú pierdas piso o, perdón la palabra... ¿Desapareces? Sí, desapareces. Sí. Entonces era simplemente eso, valora, lo primero que haces es cómprate una casa o cómprate un terreno, no te compres un coche. Si te vas a comprar un coche, haz lo que en su momento, pues tú compras un seminuevo con lo que te alcanza, no te endeudes en esa cuestión. Y hay chavos que lo entienden bastante bien y hay otros que no, porque desgraciadamente... Que tardan, tardan en recibir esas atenciones. Exactamente. Sí, la verdad es que lo que estamos viviendo hoy en día en tema red social, vemos totalmente algo que es más espectacular, que es por ejemplo ver jugadores que están, no sé, en el fútbol europeo o incluso aquí en México, porque en México también se paga muy bien el fútbol y tienes la facilidad de querer ser como alguien o querer imitar a alguien porque ya lo viste con una cadena, porque lo viste con una ropa, lo viste bajarse de un avión privado, lo viste bajarse... Puede que te sirva de inspiración, pero ya cuando estás ahí, la realidad es que sí tienes que aprender a saber hasta dónde llevar tu vida, porque no es fácil llegar y es muy fácil que te hagan a un lado. Entonces, sí tienes que tener ese equilibrio. Hablando de temas a lo mejor un poquito más complejos o complicados, platícanos algún pasaje de lo que haya sido más difícil en tu vida futbolística y cómo la superaste. Fíjate que ahí entra mucha la parte que le decimos y todos conocemos como resiliencia, ¿no? Yo, la historia de Jair, de Jair Pereira es alguien que fue un terco soñador, siempre lo he dicho yo, porque yo desde niño, me acuerdo cuando hacíamos honores a la bandera, ponían, estaban subiendo la bandera al mástil y yo me ponía así como futbolista profesional, yo no saludaba así, no saludaba así, yo veía a los jugadores y todo. Entonces, cuando me hacen mi primera prueba en Chivas, a mis 14 años, la verdad es que yo no estaba preparado, o sea, me habían visto en Irapuato y veían que yo jugaba medio bien, me traen para acá, hacemos pruebas, me dicen que no, que no era apto. Me regreso a Irapuato y después de un año me voy para Ciudad de México, literal, con una mano, con las dos manos atadas atrás, ¿no? Y llego a Cruz Azul y hago pruebas, paso todos los filtros y todo, y cuando llego al equipo que realmente tenía que ir, me dicen, no, pues no, y no, no eres apto. Y yo así, entonces, cuando tú estás en esa edad, que te digan que no eres capaz o que no eres apto para estar ahí, muchas veces te puedes desinflar, ¿no? Y yo, yo no me quería ir a mi casa, o sea, porque yo le había dicho a mi papá, mi papá era un tipo que era, primero tus estudios, ya después el fútbol. Entonces yo le decía a mi papá, oye, pa, dame la oportunidad de querer cumplir el sueño, te prometo que voy a sacar la preparatoria, déjame ver. No me regresé de Cruz Azul cuando me corrieron, fui a buscar otra oportunidad y llegué a un equipo que se llama Atlante, que estaba en Ciudad de México en ese entonces, y es donde se me abre la oportunidad, porque era un equipo que quizá no tenía los jugadores que tenía América, que tenía Cruz Azul, éramos más malitos los que estábamos ahí. Entonces ahí se me abre la oportunidad y después de ahí tampoco jugaba hasta que realmente tuve que empezar a jugar. Entonces, ¿qué fue lo difícil? Salir de tu casa, de esa zona de confort, donde si bien no eras un millonario ni nada, pero si bien mi padre me dio un techo y me daba comida, ¿no? Y de pronto irte de la ciudad y de pronto enfrentarte a un equipo que no te daba ni un salario, que no te daba casa, era complicado. Yo tuve que empezar a lavar alfombras. El trabajo que yo encontré en la Ciudad de México fue con una persona que vivía muy cerca de un cuartito donde yo estaba. Él tenía una empresa familiar que limpiaba alfombras de restaurantes y limpiaba sillas de taquerías, de restaurantes y de todo, ¿no? Entonces, yo entraba a las 12 de la noche y ahí empezaba yo mi trabajo, a limpiar las alfombras y ya esto, y salía a las 6 de la mañana, porque tenían que estar secas, tenían que abrir el restaurante a las 7, este, pues, le hacía los vips, a los toks, a taquerías en prolongación división del norte. Me acuerdo de todo perfecto. Y realmente me pagaban 200 pesos la noche. Entonces, yo de pronto de ahí me dejaban en el metro y del metro yo tenía que agarrar hasta la otra punta, al metro de Tasqueña hasta Pantitlán, y de Pantitlán agarrar un camión que me llevaba a Ciudad Neza. Y de ahí me hacía una hora y media. Entonces, yo dormía realmente en lo que viajaba en el metro, o en lo que viajaba en el camión. Entonces, llegaba, estás chavo, tienes un sueño, pues sí tienes cansancio porque es normal. Claro. Pero el deseo y las ganas que tenía de querer sobresalir era un poco más que eso, ¿no? Era un poco más que el mismo cansancio. Creo yo que esas etapas fueron difíciles para mí en cuestión de no tener la facilidad de tener una casa club, que muchas veces hoy en día, por ejemplo, Chivas la tiene y aquí te ando con ganas. Sí, claro. Allá no las tenía, no las tenía. Hoy varios equipos la tienen. Sí, hoy en día varios equipos y están bien formados. En ese momento Atlante no la tenía y era la que me tocaba. No tenía salario, no tenía nada. Entonces, fue momentos complicados de que de pronto mi papá, una vez me acuerdo que me fue a visitar a México y me vio en donde yo vivía. Era una casa que no tenía puertas, era una casa que tenía las ventanas rotas, los literal, las camas de así como de película que se le salió el resorte con ratas. O sea, era algo espantoso y cuando él lo vio, yo le vi los ojos y era así como, hijo, vámonos de aquí, o sea, en la casa estás bien. Y mire, le digo, papá, estoy espectacular. No, vas a estar bien, papá, estoy espectacular. Yo tenía ahí en la cabeza qué es lo que quería y sabía que tarde que temprano Dios siempre premia, ¿no? O sea, premia el esfuerzo, premia aquel que sacrifica ciertas cosas y realmente te enfocas en un sueño, te enfocas en un objetivo. Si tú obras bien, yo siempre lo he dicho, bien te va a ir en la vida. Entonces, siempre yo intenté sembrar eso, esfuerzo, sacrificio, disciplina. Y creo que fue lo que, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy muy creyente en Dios y digo, Dios me fue quizá moldeando, me fue poniendo pruebas que dijo, vamos a ver si sí las supera. Y las fui superando hasta que me moldeó, me moldeó un carácter fuerte, me moldeó un carácter que sabía que difícilmente me iba a tumbar, quizá al primer descalabro que hubiera tenido cuando llegué a Primera División. Porque tú sabes que en Primera División te equivocas y tienes un estadio encima, ¿no? Sí, claro. Entonces me forjó esa parte, ese carácter, el saber que no tan fácil me iba a dar por vencido. Regresando con el maestro, cuando le tocó coincidir con Jair, ¿qué cualidades vio en Jair? Sí, qué cualidades, realmente era un jugador que veía, leía bien los partidos. De atrás te comandaba bien a su defensa y siempre les hablaba y siempre bien. Era un tipo que siempre era agradable escucharlo y sobre todo que la gente le hacía caso. Y eso es muy importante en un equipo, cuando te hacen caso. Y eso se lo gana a través del día a día. La disciplina y la constancia. Sí. Y a ti te tocó ver pasajes del maestro como jugador, como entrenador. ¿Qué recuerdas del maestro? O sea, mi ídolo, imagínate. O sea, era un jugador fuera de serie, fuera de lo normal en el fútbol mexicano y en el mundo. No todos pueden tener la técnica que tenía el maestro. Era alguien que disfrutabas de verlo cuando eras un niño. Digo, muy niño, porque ya tiene sus añitos mi profesor. Sí, claro que sí. No, lo recuerdo la verdad perfecto. Y más con Cruz Azul. Más con Cruz Azul porque mi padre era una persona que le iba a Cruz Azul. Y como nada más teníamos una tele chiquita en la sala, pues era a quien veíamos el Cruz Azul. Pero sí era un jugador totalmente ecuánime. Tenías tu carácter. Sí, ¿cómo no? También mentabas madres. Hay que decirlo, también mentabas madres. No, pero la verdad, fuera de eso era... Tenía un buen temple, pero era muy ecuánime. Entonces, siempre lo veías. Obviamente tenía momentos porque el fútbol es de fricción, es de choque. Y fue un momento que uno te dé y el árbitro no haga nada. Entonces dices, ahora va la mía. Pero lejos de eso, técnicamente difícilmente era superado por otro jugador. Todos sabían que cuando Benja se paraba afuera del área, un tiro libre era casi igual asegurado. El ver de qué manera podía cobrar con la misma facilidad, con la izquierda como tanto. Con la derecha difícilmente hay, no sé, de un millón de personas. Yo creo que sale uno o sale... Muy pocas personas pueden hacer eso. Entonces, como entrenador también me tocó verlo. Quizá nunca tuve la fortuna de que me dirigiera como tal tanto tiempo, sino simplemente fuera cuando él me daba la oportunidad. Era de los primeros entrenadores que me daba la oportunidad de subir al equipo de primera división a hacer interescuadras, a entrenar con ellos. Cuando él necesitaba a un jugador central, me mandaban. Incluso pasaron cosas en Cruz Azul que un hermano era dueño del primer equipo y otro era dueño de la primera A. Sí, sí. Y muchas veces me llamaba y de pronto a mí me decían, ¿te vas a presentar mañana acá? Y de repente me marcaban a mí en la tarde para decirme, no, ya no te vas a presentar. Y me acuerdo, no sé si te acuerdas, Benja, pero en la Noria íbamos a pasar y me dice, ¿qué? ¿Tú no quieres debutar nunca en primera división o qué? Y yo le decía, ¿sí? ¿Y por qué no te presentaste? Le dije, pues me hablaron en la tarde para decirme que no, tú estabas con Sosa en ese momento. Me acuerdo teniendo tu auxiliar. Poncho Sosa. Sí, Poncho Sosa. Le dije, me dijeron que no. O sea, me había hablado en ese momento Siboldi y me dijeron, no, ya dijeron que no, que va a ir otra persona. Entonces empezaban a mandar jugadores, pues más chavillos. Realmente la formación era segunda división, luego la primera y ya en eso, acá no, acá pues de pronto no querían compartir. Y fue algo así muy chistoso, pero sí me tocó algunos entrenamientos y pues bueno, era alguien que tenía autoridad, alguien que tenía autoridad con los jugadores. Entonces, primeramente los jugadores los respetan porque tú, cuando ves la historia de un entrenador que fue jugador, siempre le tienes esa credibilidad porque sabes que él también lo vivió en la cancha. No quiero decir con esto que todos los entrenadores que no fueron jugadores son malos ni mucho malos, no, no, no. Pero yo siempre lo he dicho que un entrenador que también tiene esas vivencias de que cuando estuvo dentro del terreno de juego, lo que se vive, el estrés que se vive, le crece. Entonces, pues es lo que te puedo decir con él, ¿no? Era un tipo que los jugadores lo queríamos y se daba a querer por su personalidad y por ser un tipo ecuánime que siempre, tanto en buenos momentos como en malos momentos, siempre te sacaba una sonrisa y siempre intentaba ser la misma persona. Y hablando en tu etapa profesional ya como jugador y todo, ¿algún pendiente que te haya quedado, alguna espinita clavada así de, ¿me faltó nada más esto como jugador? Me hubiera encantado jugar un mundial, esa es la realidad. Tuve en su momento esa oportunidad, me tocó jugar las eliminatorias en el mundial de Rusia y en el penúltimo partido que estábamos disputándonos el quién calificaba en primer lugar, me lastimo en Costa Rica. Termino el partido, o sea, me tocó jugar todo ese juego. Acabamos de jugar Copa Oro, me tocó jugar todos los partidos de Copa Oro y después, gracias a buenas actuaciones que había visto en mí y a la confianza que me tuvo el profe Osorio, me empieza a llamar a las eliminatorias en el mundial. Y en ese partido me agarra Pugalje. Entonces, iba a haber otro partido creo contra Triñito Vago. Voy, porque cuando eres jugador te tienes que presentar, aunque esté lastimado, para que ellos hagan la evaluación. Y me regresan otra vez a Chivas. Ya estaba Matías Almeida en Chivas. Y realmente, recuerden, me metieron dentro de la lista de 30 jugadores, porque eran los elegibles. Por ejemplo, van 23, pero siempre si se lastima uno, dentro de los siete que están de reserva estaba ahí, esperando a ver si yo realmente iba a poder estar para el mundial. Pero la realidad es que no, desgraciadamente lo pierdo. Termina el mundial, el equipo se va de pretemporada, también los de Chivas, y yo sin poder correr. O sea, es una lesión que en el futbolista, créeme que duele bastante más que una rodilla. Esta ha sido de las lesiones que más me ha dolido y que me tardé un poquito más de tiempo en recuperarme. Pero bueno, yo siempre lo he dicho, las cosas pasan por algo. O sea, simplemente el de arriba sabe cuándo sí, cuándo no. Me hubiera encantado, sí, sería un mentiroso si te digo que no. Ese es yo creo que el sueño que tenemos todos los que somos futbolistas y hasta los que no somos futbolistas. Yo creo que siempre he tenido el sueño de poder estar en un mundial. Y nada más, de ahí en fuera, soy un agradecido. Soy un agradecido porque si tú me preguntas cuando era un niño si yo pensaba que iba a pasar toda esta historia que me tocó vivir, la verdad es que no lo pensaba. Sí, sí soñaba, pero no me lo hubiera imaginado. Si me hubieran dicho, oye, firmas que no vas a ir a un mundial, pero que algún día vas a ser campeón con Chivas, que vas a jugar en Cruz Azul, que vas a estar acá, que vas a ir a la selección nacional. No manches, yo en ese momento lo hubiera firmado. Entonces simplemente soy un agradecido con la vida, soy un agradecido con Dios por haberme abierto esa oportunidad de llegar a estos equipos también que son importantes en México. Me tocó jugar en dos de los más importantes de México. Y bueno, entonces yo siempre digo, lo único que tengo es gratitud. Y si, por ejemplo, conectamos con el Jair que vendía los raspados, afuera del estadio del Ibirapuato, el Sergio León Chávez. El Sergio León Chávez. Si llegaras con ese niño, ¿qué le dirías al Jair que vendía raspados? Justo en ese momento le diría, qué bueno que no te rendiste. Le diría, qué bueno que lo intentaste. Y no te preocupes, o sea, sigue tu sueño. Las cosas no van a ser tan fáciles. Pero no te preocupes que si tú mantienes ese deseo, si tú te mantienes constante, te mantienes con disciplina, y muchas veces aunque se te cierren las puertas, es porque viene algo preparado mejor para ti, se te van a abrir otras. Entonces es, aunque muchas veces te digan que no, que ese no sea tu motivo, no para darte para abajo, que sea un motivo para decir, sí puedo. Y les voy a demostrar a la gente que decía que no puedo, que sí puedo. Entonces sería decirle eso. Ten cuidado que vienen cosas bastante fuertes, pero no te preocupes que si tú sigues con esa disciplina, te va a dar de que temprano vas a llegar. Porque muchas veces cuando eres niño no sabes qué es lo que va a pasar. No vislumbras varias cosas. Estás muy en el presente y de pronto ya en la primera que te dicen no, dices, no, es que no puedo. No, es que no sirvo. No, es que no puedas, no es que no sirvas. Es que te tienes que preparar. Es que viene siempre una frase que tenía mi papá. Me dice, Dios no te da las cosas hasta que no estás preparado para recibirlas. Entonces eso fue algo que me marcó mi vida. Y fue, vas a pasar por situaciones complicadas, pero aguanta, esfuérzate y sé valiente para todo lo que viene para adelante y las cosas llegan. Entonces yo siempre he dicho, cuando te propones algo, si tú lo quieres, lo deseas, lo anhelas, te disciplinas, porque esa es una parte bien importante. O sea, la disciplina y la constancia es algo que no puedes abandonar nunca. Aún así, y estés retirado, te tienes que disciplinar para seguir en la vida que estás por delante de cumplir sueños, de cumplir metas. Y bueno, eso es lo que yo le dije a ese niño. Y maestro, hablando de disciplina, ahorita conectando con disciplina, ¿cómo se construye la disciplina? En el día a día, en el día a día, haciendo lo que tienes que hacer. Comer bien, hoy en día y anteriormente cuando yo jugaba, también tenías que hacer eso. Cuando eres un profesional, tienes que descansar, comer bien y sobre todo, para que no tengas lesiones, que es la parte fundamental para que hagas una carrera larga. Excelente. Y ya en etapa transición, Jair, de dejar de ser jugador profesional, de entrar al retiro, ¿cómo vives ese proceso? ¿Fácil, difícil, lo planeaste? Sabes que tarde que temprano va a llegar este momento de decir adiós, ¿no? Y hay formas en que muchas veces te puedes despedir del fútbol. Hay jugadores que quizá, como en el caso de la Jun, que acaba de pasar, que se retira siendo campeón con América, no todos pueden hacer eso. Eso es la verdad que yo creo que sería un sueño que todo futbolista debería de tener. Yo venía ya arrastrando una lesión de la rodilla derecha, me quedé sin menisco, los cartílagos estaban rotos y por más que te los reparaban una vez, te duraba, al no tener menisco, el menisco es un colchoncito que tenemos en la rodilla que permite que tu rodilla pueda girar, que no se te trabe. Yo ya no tenía eso en la parte externa. Y los últimos seis meses de mi carrera con ECAXA los jugué con, ahora sí que con el corazón y con mucho dolor, tenía que infiltrarme para poder aguantar ese dolor, sabiendo que no había tantas... o la ciencia todavía no estaba tan avanzada como para decirme, puedes hacer esto y esto. Hice todo lo posible por estar bien, me fui a rehabilitar a España, que me habían recomendado con un gran doctor y un gran fisioterapeuta. O sea, de verdad que hice todo lo posible por tratar de regresar, de estar bien. Pero sí, el dolor era inminente, era algo que ya después los doctores me dijeron, ¿por qué quieres seguir jugando? ¿Es por dinero? ¿Es porque te hace falta? ¿O qué? Le dije, no. O sea, porque yo tengo... Quiero darme el gusto, es decir, cuando disfruto estar dentro de la cancha. Pero ellos me decían que yo era candidato a usar una prótesis. Entonces, tienes que empezar a evaluar y tienes que ser inteligente también. El deseo muchas veces puede afectar tu estado físico. Entonces, mi cuerpo quizá me decía que ya no y mi cabeza me decía que sí. Sí, al final del día tenía que estar preparado para ese momento. No había anunciado mi retiro porque yo tenía esa esperanza o esa ilusión de tratar de sentirme bien para hacerlo. Cuando empecé a entrenar a tope y empezar, me di cuenta que realmente regresaba ese dolor, que al no tener un menisco y al tener ya sangre en mis... Tenía yo sangre en el fémur y en la tibia. Tenía ya, por estar tanto choque de huesos, era complicado seguir. Podía hacerlo, pero te podía jugar. Podía jugar quizá un partido y de repente descansarte tres. Porque los últimos partidos que yo jugué era terminar con las rodillas y tenía que llegar al otro día que me sacaran tres jeringas de líquido, irme a la alberca, ir a la bicicleta, irme en la tarde de rehabilitación y poder entrenar uno o dos días con el equipo para jugar el fin de semana. Entonces, ya no era vida. Y yo la verdad que en esa cuestión de yo sentir que de pronto era como un líder o me tomaban de capitán en el equipo, el no entrenar con mis compañeros, el no poder estar en el día a día, el exigirme, el poderles en la cancha exigir en base a las acciones que yo tenía durante la semana. Imagínate, ¿yo qué le iba a decir a los jugadores en un partido si yo no estaba entrenado? Se me iba a decir, ¡ay, tú nada más vienes a jugar! O sea, esa cuestión también me pegó mucho a mí. Y dije, no, yo creo que es momento de escuchar a mi cuerpo y de decir adiós. Entonces, es una etapa difícil porque están 20 años de tu vida, 22 años de tu vida estando en ese tema de alto rendimiento y de pronto el decir adiós y que te cambien todas las cosas es complicado. Pero sí tuve que... No te voy a decir que no lo extraño. Sería un mentiroso decirte que no extraño el fútbol. Lo extraño, lo amo con todo mi corazón. Es una pasión que tengo, pero también amo mi cuerpo y sé que era el momento justo para decir adiós. ¿Y ahora cómo vives esta nueva etapa? Platícanos un poquito de tu actualidad, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo te mantienes en forma? ¿Cómo te sigues? Pues mira, me hago... Voy a todos los asados que me invitan Benjas. Espero que me siga invitando. Eso es lo que hago. No, la verdad es que agarré ahí un tema empresarial. Siempre me gustó tratar en el tema empresarial. Tengo ahí una cadena de estéticas y barberías que fui haciendo mientras yo jugaba. También tengo un tema de pasto sintético, que importo pasto de China y tenemos ya bastantes clientes ahí a los cuales hacemos canchas, hacemos temas residenciales. Dentro de Mientras Juego también tengo una empresa de drones que hacemos espectáculos aéreos, hacemos performance en estadios, en ferias, en presas. Entonces, lo que hice fue no reprimirme o estresarme porque ya me había retirado, sino realmente empezar a ejecutar las cosas por las cuales yo había invertido ciertas cosas. Entonces, eso me ayudó muchísimo para tener mi cabeza ocupada y mantenerme ocupado. Estudié la carrera de entrenador. Bueno, estoy estudiándola ya en, si Dios quiere, en abril, termino. Y ahora andamos con proyectos ahí, cosas en televisión que me han tocado hacer ahí, algunas cosas en varios programas, en Telemundo, en Fox Sports. Actualmente estoy en un proyecto que es totalmente digital, que se llama La People's League, que se va a poner muy bueno, por cierto. A ver si el Benjam me acepta una invitación para llevarme a la Ciudad de México. Claro que sí. Me lo voy a llevar allá con el doctor García y con Aspe a cotorrear. Y estamos en eso. La verdad que siempre he sido muy inquieto en cuestión de ver también cómo puedo ayudar a los demás. Es algo bien padre que cuando tú ya tienes una empresa puedes ver cómo ayudas a familias que realmente tienen necesidad de un trabajo. Y eso también te enseña mucho, ¿no? Te marca el seguir viendo a la que te hace la limpieza. O sea, verle la sonrisa, a ver cómo te ha recibido, porque ellos son los más agradecidos. Muchas veces nosotros decimos, nos quejamos de las cosas y te das cuenta que las cosas más sencillas te enseñan mucho o las personas más sencillas te enseñan más que quizá el mejor empresario del mundo, ¿no? Entonces, estoy en eso, estoy en eso. Van saliendo muchas cosas. Ahí con el hermano de este señor. La verdad que también con bastantes juntas y cosas bien padres que se van haciendo. Entonces, pues en eso ando. ¿Y cómo ahorita en tu ramo empresarial, cómo te preparas como empresario? Es que nunca te puedes dejar de preparar. Eso es a lo que voy. O sea, ya llegas a un punto y tienes que seguir, ¿estás de acuerdo? Tienes que seguir preparándote. De pronto voy a cursos. Yo no soy ni financiero ni fiscalista, pero me invitan y sé entonces ya de lo que estamos hablando porque a veces, no sé si les ha pasado que llegues a un lugar y de repente están hablando, no sé, vamos a hablar de temas de contabilidad o de que un abogado, no, que un fideicomiso y que no sé qué. Y te quedas, ¿qué es un fideicomiso y quién es? O sea, y con pláticas y con cursos, sabes exactamente de qué están hablando. Entonces, eso es lo que yo he dicho. Si estás de pronto en un negocio y que no le entiendes nada y que está otra gente, no te metas porque te van a fregar. Pero si realmente quieres estar en algo, tienes que aprender para saber de qué se trata y de qué están hablando. Entonces, sí trato de echarle este libro y bueno, también aprender de personas, personas que están en el medio y que de pronto te empiezan a explicar ciertas cosas. Eso siempre he dicho en la vida, nunca vas a dejar de aprender si tú quieres. Sí, claro. Yo te visualizo siempre en el fútbol, ya sea como técnico o como directivo. A mí me da esa impresión que tienes toda la personalidad para estar en un equipo de primera división. Ahora sí. Pues ojalá, ojalá que pueda ser. Y si es así, vas a ser mi primer invitado, ¿verdad? Para que me digas cómo hacerle. Porque sí, la verdad es que aprender de ti sería de lo mejor que puede pasar. De una persona a la que yo admiro, que me tocó verla cómo entrenaba, siempre ver el consejo de un maestro, eso es totalmente benéfico para una carrera. Intentaré, la verdad que sí me veo, por eso me metí a estudiar, me veo si Dios quiere algún día dirigiendo a un equipo, no sé cuál, me encantaría Chivas, me encantaría también Cruz Azul, que fueron dos equipos que marcaron mi carrera. pero bueno, ya hay que prepararse para no dar muchas veces esa lástima de decirle que este ni se preparó y nada, sino prepararte bien para que el día que tengas la oportunidad demostrarle también a los mexicanos y al fútbol mexicano de que el entrenador mexicano también puede. Hoy en día tenemos infinidad de entrenadores extranjeros. Fuera. Fuera, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Creer como mexicanos, sabernos capaces, pero no nada más sabernos, sino realmente que somos capaces, que hay mucha capacidad en el director técnico mexicano y aparte de los jugadores. Hay mucha calidad en el fútbol mexicano para jugar en cualquier parte del mundo. Sin problema. El capítulo pasado estuvo con nosotros el pollo griseño, otro cuatro, nos han tocado cuatro centrales, buenos cabeceadores, no van bien por arriba, y le hacíamos la pregunta, bueno, al pollo le tocó ser campeón con la sub-17, ¿no? Y la pregunta que le hacíamos y te la hago a ti es, a ver, si ya sub-17 llegó a ser campeón, ¿qué le haría falta a una selección mayor para aspirar a ser campeón del mundo? Yo siempre lo he dicho, el competir aún más en 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 torneos internacionales, donde te puedas rozar con otra más, cambiar la mentalidad, cambiar la mentalidad de que solamente cuando eres joven es que puedes competir, cambiar la mentalidad en cuestión de de que el el fútbol mexicano le diera la oportunidad a los jugadores de poder ir más más a Europa o de pronto de poder competir quizá en otras ligas, yo creo que como lo decía Benjamín, para mí el el jugador mexicano es muy adaptable a muchas cosas, ¿eh? puedes ir a una liga y te adaptas puedes ir a otra liga y te adaptas pero realmente creo que está mucho en trabajar la cuestión de la cabeza, la cuestión de de mentalidad, el realmente ser un profesional porque tú vas a Europa ¿por qué te menciono Europa? porque los mismos argentinos que acaban de ser campeones del mundo ¿cuántos jugadores realmente pertenecen o están en Argentina? el máximo nivel y es una realidad pues sí está en Europa o sea por eso están los salarios así por eso están los mejores jugadores del mundo que están allá porque aunque seas latinoamericano aunque seas mexicano aunque seas lo que sea el máximo el máximo nivel está allá sí depende muchas veces de que el los dueños de los equipos puedan facilitar al jugador mexicano esa cuestión y que se vean premiados ya sea yo no lo sé porque no estoy ahí pero quizá dices bueno te doy a mi jugador más barato pero el día de mañana que lo vendas o sea que me toque una participación a mí eso es lo que yo creo que el directivo mexicano podría de pronto ampararse un poco con esa cuestión pero sí yo te lo digo el jugador mexicano tiene que tener esas posibilidades de ir un poco más allá y de toparte a diferentes costumbres en México la verdad no quiero hablar de más ni mucho menos pero hay malas costumbres hay malas costumbres en cuestión de alimentación y de cuidado en el jugador profesional porque yo me acuerdo cuando llegamos acá o llegaban jugadores como a Europa como Luis Abrando pero me dice ¿pero qué es esto? pero ¿cómo que comen este tipo de tacos? ¿pero cómo que comen esto? o sea porque es un país muy rico en garnacha pero realmente lo que tu cuerpo necesita realmente a veces cuando eres profesional no se lo das entonces o no le das el descanso o no le das el estar centrado y pensando en que realmente tú vives para tu cuerpo a cuidarlo a toda esa cuestión y el jugador europeo si lo hace o sea tú ves las formas físicas de un jugador europeo y acá es porque allá simplemente no hay tanta chatara o sea es más más orgánico las cosas que se ven igual hay de todo ¿no? pero creo que si tienen esa mentalidad desde que de niño se hacen atletas y viven para cuidar su cuerpo entonces ¿sí crees que habría un tema desde lo cultural en México? totalmente totalmente a ver o sea yo te digo yo no creo que de pronto puedas cometer un pecado de comerte un helado y comerte un verguez claro que lo puedes hacer pero el momento es ¿en qué momento? y no creo que por ejemplo no sé si Real Madrid o no sé si Barcelona de pronto te lleven tortas ahogadas te lleven pizzas te lleven tacos este al vestidor porque eso pasa y a veces lo haces y dices bueno con una vez que pase no pero desde ahí está el punto ellos tienen esa esa cultura de que pues nacieron en unos países que quizás la garnacha no existe o los jugadores que estaban no sé en Argentina que se come mucho el asado que se come el dulce de leche salen a los 17 18 años de su país y realmente forman una carrera en Europa entonces cuando tú te das cuenta de los equipos campeones del mundo dices vamos a ver cuántos de los jugadores juegan realmente en su país y son muy pocos dime Argentina o sea la mayor parte de esos argentinos que fueron campeones del mundo habrá unos 4 o 5 jugadores no sé que están realmente en Argentina y todos los demás están en Europa entonces creo yo o esa es mi forma de pensar que que si en esa cuestión cultural hablándote de alimentación nada más hablándote de alimentación y de cuidado ya en lo demás el jugador mexicano como lo dice Benja es muy capaz es técnico es aguerrido tiene mucho corazón tiene más corazón que quizá otros países la verdad entonces ¿qué es el detalle? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no estamos llegando a esa cuestión? esa es la duda que todos tenemos yo creo que es en base a eso a no tener esa mentalidad el creer en ti como mexicano en creer que sí pueden venir europeos argentinos lo que tú quieres pero creer que tú como mexicano juntándote con otros otros mexicanos o con los que tengan que conformarse el equipo realmente puedes marcar esa diferencia entonces ese es mi mi punto de vista punto de vista maestro alguna pregunta que le quisiera hacer a Yair dentro de todo esto que hemos ido platicando no que me gustaría verlo en el fútbol a mí realmente ¿por qué? porque eres una gente muy valiosa yo eso te recomendaría excelente y bueno ya estamos entrando a la recta final vamos al segmento del toque final ¿qué mensaje te gustaría lanzar a quienes van a estar viendo este podcast escuchando este podcast y que sea un incentivo a que luchen por sus sueños por sus metas a que se la crean hablando de que el mexicano tiene el potencial y como ese potencial no lo debemos ir creyendo para avanzar no solo en el ambiente del fútbol también pueden ser distintos ámbitos a lo mejor este puede ser cualquier carrera los ingenieros los arquitectos o sea cómo podemos ir trascendiendo entonces siempre lo he dicho sea agradecido hoy en día con lo que tienes sea agradecido con la vida por quizá el lugar donde estás puede haber gente que esté mejor que otra puedes estar bien puedes estar mal pero al final del día está en ti el poder cambiar ese rumbo porque si te tocó vivir en un lugar quizá donde económicamente no estás bien eso no quiere decir que vas a tener las puertas cerradas ni tampoco si estás en una economía bastante buena tampoco quiere decir que toda la vida vas a estar así o sea realmente se ha agradecido de donde tocó estar de donde tocó vivir y simplemente decirte pues que no que no te rindas que no te rindas que que muchas veces hay que pasar ciertos procesos nos gusten o no nos gusten que se pueden ver complicados pero si tú tienes tus objetivos claros si te disciplinas porque esa es parte importante yo no conozco gente que haya logrado ciertas cosas sin disciplina habrá algunos afortunados que le pegaron a la lotería pero la mayor parte no es así la parte no he conocido yo o a lo largo de mi carrera no conocí una varita mágica que me haya tocado y que realmente haya cambiado el rumbo simplemente fue en base a trabajo en decirte que van a venir cosas complicadas muchas veces muy difícil pero que no te puedes rendir siempre he dicho si te caes seis veces te levantas siete si te caes siete te levantas ocho entonces siempre tienes que estar así tienes que estar pensando en en que tú eres capaz de lograr las cosas en que tienes que ser constante en en lo que estás haciendo que tienes que disciplinarte y y a la gente que te dice que no pues muchas veces no le hagas caso en ciertas cosas si tú tienes una meta y tienes un objetivo no no te rindas en esa en esa cuestión creo que tarde que temprano llegan las cosas y acuérdate de esta frase que a mí me ayudó mucho Dios no te da las cosas hasta que no estás preparado para recibirlos y que tu actitud al final del día este va a definir tu altitud o sea a dónde quieres llegar entonces dale para adelante el momento que estés pasando muchas veces sea difícil sea bueno todo es pasajero pero siempre hay que estar con esa constancia y con esa disciplina para para llegar agradece con Dios que tenemos vida y agradece siempre por por la salud porque eso para mí es lo lo más importante tenemos salud todo todo va para adelante excelente agradecerte que hayas aceptado la invitación esperamos verte en otros capítulos posteriores hay muchos temas de los que podemos seguir hablando igual si nos compartes para la gente cuáles son tus redes sociales si estoy instagram que es lo que más creo que apenas estoy empezando a usar más se llama yairpereira16 o yairpereiraoficial así aparece igual en facebook está igual y en twitter también está igual tiktok no tengo pero este pero bueno pues ahí gracias por la invitación espero que no sea la última vez de poder acompañarlos y decirles que es un placer poder estar aquí con ustedes y bueno ya sabes el cariño que te tengo mi venja muchas gracias una persona a la cual se le sigue se le sigue aprendiendo síganlo de todos lados porque son historias de vida que te marcan te marcan el corazón y te marcan un rumbo para siempre seguir adelante muchas gracias yair y bueno pues agradecerles a todos los que nos van a estar viendo escuchando los invitamos a que sigan nuestras redes sociales que se suscriban al canal y por aquí estaremos con próximos capítulos igual de interesantes que este que lo que pretendemos es que lleguen mensajes positivos hacia toda esa gente y pues que sigamos creciendo personal y profesionalmente un saludo para todos y por aquí nos estamos viendo claro que sí nos vemos muchas gracias y y y Gracias por ver el video.